¡Ve! 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 Tú me eres Qué secreto que vienes conmigo Nadie lo sabe mucho más Este secreto vivirás contigo Una eternidad Yo te aseguro no me diré nada De lo que pasó Y no te preocupes Que todo lo nuestro Queda entre tú y yo Este secreto que vienes conmigo Nadie lo sabe Este secreto seguirás contigo Una eternidad Yo te aseguro no me diré nada De lo que pasó Y no te preocupes Que todo lo nuestro Queda entre tú y yo Nadie sabe que en tu pecho Un día conmigo Un día conmigo Un día conmigo Que disfrutamos de instantes Lo fascinante Lo fascinante No lo sé No lo sé No lo sé Un día conmigo 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 Un día conmigo